En Guanajuato, sí seguimos recuperando empleos. Más de 11.200 empleos formales se han recuperado en el estado de Guanajuato, gracias a las estrategias implementadas para la reactivación económica en la entidad. De acuerdo con el reporte de trabajadores asegurados en el IMSS, por tres meses consecutivos, el estado ha mantenido datos positivos pese a la pandemia, brindando seguridad a las y los trabajadores guanajuatenses y sus familias. El esfuerzo transversal entre el gobierno del estado, el sector empresarial y la sociedad en general están permitiendo que la entidad tenga una reactivación económica más pronta. Así, juntos seguimos haciendo de Guanajuato la grandeza de México. Grandeza de México, gobierno del estado.